Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Puede ser mi gran noche? Ven aquí Ven aquí Hoy tú vas a saber Lo mucho que te quiero Ven aquí Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí Que te quiero contar De un amor Al que no puedes ver Un amor tan inmenso Que lo llevo por dentro El amor No se puede medir No se puede medir Y crece siempre más Ven aquí Ven aquí Que no puede existir ¿Quién puede amarte tanto? Ven aquí Hoy tú Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Querida Querida Eres todo en mi vida Mis ganas Mis ganas de vivir Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo Desde el fondo Desde el fondo de mi alma Ven aquí Ven aquí Que te quiero Que no hay nada Ni nadie En el mundo Que pueda querer más De lo que yo te quiero Ven aquí Ven aquí Que no puede existir ¿Quién puede amarte tanto? Ven aquí Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Querida 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 Eres todo En mi vida Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Necesito decir Necesito decir Que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor Verdadero Desde el fondo de mi alma Necesito decir Que te quiero Que no hay nada ni nadie Nadie En el mundo Que pueda querer más De lo que yo Te quiero 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 No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor. Por eso envidió al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura cuando cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Yo te busco a ti bajo las hojas que cayendo y no están cerca de mí. El otoño gris lleno de sombras le preguntaré qué fue de ti. Y nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin Laura, 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 sin Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche De un día De tanto jugar con quien yo mas quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robar a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos, envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Yo no soy como ayer Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Yo no soy como ayer Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso Guipil llevaba, chorona, que la Virgen te creí Hermoso Guipil llevaba, chorona, que la Virgen te creí Ay, de mi chorona, 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 de un campo lirio Ay, de mi chorona, de un campo lirio El que no sabe de amor, chorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor, chorona, no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores, chorona, las flores de un campo santo Yo no sé lo que tienen las flores, chorona, las flores de un campo santo Que cuando las nueve y el viento llorona parece que están llorando Que cuando las nueve y el viento llorona parece que están llorando Ay, de mi chorona, chorona, llévame al río Ay, de mi chorona, llévame al río Tápame con tu reboso, chorona, porque me muerdo frío Tápame con tu reboso, chorona, porque me muerdo frío Dos besos llevo en mi alma, chorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma, chorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, chorona, y el primero que yo a ti te di El último de mi madre, chorona, y el primero que te di Ay, 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 ay ¡Ay! Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rojas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere más Y se enamora Y adora lo que sueño Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres Tienen fe En la otra vida Y luchan por el bien Y luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su humilde surrón Ha nacido en un portal De Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon Ropoponpon En tu honor frente al portal Yo voy marcando con mi viejo tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropoponpon 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 Cuando Dios me vio Tocando ante él Me sonrió Ropopopon ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche